La Catedral de Santiago se llenó de miembros de la Comunidad Calasancia, que vino a agradecer el milagro chileno que hizo posible que un cura español sea santo. Precisamente el padre Faustino, el fundador de los Colegios Divina Pastora, y en primera fila, la mujer por quien intermedió hace 13 años con un embarazo complejo, una cesárea de urgencia al borde de la muerte, pero con una repentina mejoría que hasta el día de hoy sorprende a ginecólogos y obstetras. Sacamos la guagua que salió bien afortunadamente, terminamos la parte obstétrica y ahí procedimos a la cirugía y nos encontramos con una imagen que es bien dantesca, el hígado está roto una parte y está sangrando. Esa mujer tuvo que ser sometida a una cirugía compleja y con tensión, estaba sangrando, tuvimos que transfundir lichos de lichos esa noche. Al otro día ocurre otro evento que es impresionante, y me llaman y me dicen que la paciente está en muerte cerebral, textual. Yo dije, no puedo creer esto, pero podía ser obviamente, podía ser perfectamente. Y no me pregunten por qué se me ocurrió decirle, ¿saben qué más? Bájenle a la guagua que estaba en neonatología, bájenle a esa guagua y póngansele a la mamá en el pecho. Eso es verdad. Le pusieron la guagua a la mamá en el pecho y la madre inmediatamente la tendió a abrazar. Porque acuérdense, Claudio, que nosotros los obstetras en general vemos pacientes sanas. No estamos acostumbrados a que se nos mueran las pacientes, pero yo diría que hay uno de los cuadros más graves que yo he visto. Que la presión se les va a las nubes, tienen compromiso de coagulación, renal, hay compromiso hepático, y estos embarazos se complican en horas y pueden terminar muy mal. Lo que está claro es que para que esto se acabe tiene que salir la placenta. Y ustedes comprenderán que no es lo mismo que salga la placenta a las 36 semanas que a las 23. Son cuadros graves. Esto puede terminar en una muerte materna y fetal. O puede terminar una mujer con un accidente vascular encefálico, una hemorragia hinchacraniana, o puede terminar con una hemorragia hinchabdominal por rotura del hígado. Hay mortalidad. Verónica viajó con su hijo al Vaticano, ese que según la ciencia estaba destinado a no nacer, donde el Papa reconoció al padre Faustino Míguez como uno de los santos de su iglesia. Entonces había mucha emoción, mucha alegría también, porque después de algo tan triste que vivimos hace 14 años, eso se transformaba en un momento de gozo y alegría junto al Papa. Desde Getafe, España, llegó un trozo de hueso del santo, el mismo que le pusieron a Verónica cuando agonizaba, en la cama de una clínica. Esa fue la reliquia que la Superiora General del Instituto Calasancio entregó al Cardenal. Es muy impresionante, precisamente, era una madre que estaba en gran dificultad de su vida, esperando familia, y como una fuerza enorme, surgió la oración y vino el milagro. Muy significativo, porque se trata de un milagro que se refiere a una mamá, que está por dar a luz a un hijo, donde los médicos habían desahuciado la vida de ambos, y hoy día también aquí en la catedral, estaba la mamá, el papá, el hijo, que estuvieron también junto al Papa Francisco. Y a Verónica le sorprendió que el Papa Francisco tuviera preocupación por algo mucho más terrenal que divino. O me dijo, en realidad, ¿cómo habrá sufrido ese hombre pensando que tú ibas a morir? A él se acordó de la parte, digamos, humana de nosotros, como nos desesperamos cada vez que pasamos por un momento difícil. Pero, ¿cómo operó el milagro? A miles de kilómetros en una tierra que el padre Faustino jamás llegó a conocer. Yo diría que el milagro se realizó en Verónica, al tercer día, cuando ya le anuncian a Pedro, que la iban a desentubar, porque la muerte era inminente. Al tercer día nos llama el jefe de la UCI de las Lilas, que junta a todos los médicos tratantes, que qué podíamos hacer porque la paciente seguía sangrando. Y nosotros le dijimos en ese momento, ya no tenemos nada más que ofrecerle. La ciencia médica ya dijo, no más, no más. No podemos abrirla de nuevo, ya habíamos hecho todo. Y sangraba, realmente hicimos una reunión entre, éramos cinco o seis médicos, los cirujanos, obstetras, anestesiólogos, los de la UCI, y dijimos, no podemos hacer nada más. Estamos entregados. Y yo ahí, sinceramente, pensé que la paciente se nos iba a morir. Entonces una de las niñitas le dijo, ¿por qué nos vamos a la capilla del colegio, papá? Y se arrodillaron frente al sagrario. Se estaba escapando de las manos de los médicos ya. No quedaba otra cosa que volcarse a Dios plenamente, ¿no? Cuando no hay respuesta de la ciencia, la última palabra la tiene Dios. Y entre 12 y 24 horas, la paciente no me pregunta cómo hubo una recuperación. Pero estaba en ese momento en una situación crítica, crítica. No tengo duda, Claudio, de que hay cosas que no tenemos respuesta y en medicina también. Particularmente no soy un creyente como usted, pero este caso yo considero que caería en lo que uno podría ser un milagro, porque nosotros no teníamos por dónde, usando toda la tecnología. La comunión de los santos para los creyentes, es lo que escapa al saber metódico y científico para los que no. Simplemente eso que no tiene ni tendrá explicación lógica, porque cuando la ciencia deja de dar respuestas, tal vez llegue el momento de la fe y la religión, se escuchó decir en la Catedral Metropolitana de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!